Yalixa Aparicio entera a sus fans cómo es su nueva vida en Nueva York, ahora que radica en esa ciudad. Yalixa Aparicio, protagonista de la película Roma de Alfonso Cuarón, entera a sus fans cómo es su nueva vida en Nueva York, ciudad en la que radica ahora. La actriz, quien es originaria de Oaxaca, partió a ese destino para dedicarse durante unos meses a estudiar inglés. Yalixa Aparicio quiere crecer como persona y actriz y por ello otra de las mejores decisiones que ha tomado es dedicarse a estudiar idiomas, por eso partió hace unos días a Nueva York, donde radicará durante un buen lazo. Aparicio publicó en días pasados una fotografía en Instagram en la que se ve haciendo maletas porque partía a un destino para dedicarse a estudiar. La actriz no dijo a qué ciudad se iba, sin embargo en su cuenta de Instagram entera hoy que se encuentra en Nueva York y la pasa bastante bien. Alguien está bajando de peso estudiando inglés y actuación, wow, sigue cosechando éxitos Yalix, sigue poniendo a México en alto. Goza nuestra gran manzana Yalixa, le escriben algunos de sus miles de fanáticos. Yalixa Aparicio Martínez es originaria de Oaxaca, según información en su biografía, nació el 11 de diciembre de 1993. Es una actriz de cine y docente mexicana reconocida por su participación en la cinta Roma en la cual interpretó a Cleo. Alfonso Cuarón la eligió para ese personaje en su película y gracias a su trabajo logra reconocimiento y éxito mundial durante el 2018. La revista TAI la clasificó como la mejor actuación de 2018 y en esa publicación figuran otras artistas famosas como Lady Gaga, Melissa McCarthy y Rami Malek, considerados los 10 mejores actuaciones de ese año. La corta vida artística de Yalixa está llena ya de varios reconocimientos, por ejemplo en diciembre de 2018 fue retratada en la portada de la edición de enero 2019 de la revista Vogue en México donde relata su vida antes de la actuación. Luego un prestigioso diario de Nueva York la nombra como una de las mejores actrices de 2018. La también maestra compartió que la docencia por ahora no es su prioridad, no está entre sus planes a futuro pues piensa conseguir el sueño americano y de ser posible trabajar en Hollywood y en otras empresas de cine internacionales. Desde que Yalixa Aparicio se convirtió en la protagonista de la cinta Roma, galdirector mexicano Alfonso Cuaron ha sido una de las figuras más emblemáticas del mundo, al romper estereotipos sobre quienes deben o no aparecer en el medio artístico. La guasaqueña era maestra antes de dedicarse a la actuación, pues nunca en su vida había tenido un acercamiento a las cámaras, sin embargo la oportunidad le llegó a sus manos y se convirtió en una bendición para su vida, de acuerdo a sus propias palabras. Gracias por ver el video.